Oye, y luego también, pues, que estas últimas horas hemos estado entre un chisme, pero el otro, de, pues, de Ángela Aguilar. Ah, sí, claro. Fíjate nada más, mi Ángela Aguilar, hasta el día de hoy, todo era carrera, carrera, que si el disco, pero que si llenó, pero que el jaripeo, pero bueno, ya empezó la vida amorosa también de Ángela Aguilar, y ya empezó también el hacer ruido. Pero además de qué manera, ¿eh? De qué manera empezó a hacerse ruido, ya que Ángela Aguilar, pues, todo indica, tiene una relación con Gusilau. Gusilau, que yo honestamente no lo conocía. Ayer le dije, hola, mucho gusto, Gusí, ¿cómo estás? Eres el que anda con Ángela Aguilar. Y hay unas fotografías donde está Ángela Aguilar con él, este, y donde están besando y están, oigan, Ángela Aguilar es, pues, muy jovencita. O sea, evidentemente, a esas edades, como lo dijimos también con Cristian Nodal, pues, uno es bien pasional, uno pierde el control, uno pierde la razón. Porque así son los amores a esas edades. Bueno, total, que Ángela en esas imágenes, pues, está así como entre amorosa, sexy, cachonda, lo que le quieran llamar. Pues, sí son imágenes así como, como bonitas, de amor, de amor. Pues, ayer en la tarde, bueno, más bien ya en la noche, hizo un en vivo este mentado Gusilau, que confirmó ser novio de Ángela Aguilar. Asegura que sus fotografías que se filtraron, fíjate, nada más, son de un video que él subió para sus close friends. Es que en Instagram tienes la opción de publicar para todo mundo, o hacer un grupo de amigos selecto, y en ese grupo selecto, pues, subir otras fotografías, ¿no? Le llaman mejores amigos, ¿no? En español es mejores amigos. Este, y de ahí, alguien tomó captura. Alguien hizo captura. Yo digo, ay, no, 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 bien que te gusta también, que te querías pro, este... Pues, quería presumir a la novia. O sea, obviamente, porque aunque seas de close friends, ya el hecho de que sea una persona a la que le estás compartiendo la foto, hay posibilidad de que eso se filtre. Ahora son varios amigos en esa misma lista, o sea, para saber quién fue, no está fácil. Y entonces dice que por eso las fotografías se filtraron. Bueno, algunos han asegurado, algunos medios aseguran que el romance empieza desde noviembre, pero que cuando mi Pepe Aguilar se da cuenta, ardió Troya, porque es mucho mayor que ella. Ya ella no es menor de edad. Pues yo creo que para eso se hace, para eso es la mayoría de edad, para que decidas si quieres andar con alguien que te lleve 20, que te lleve 10, que te lleve 5. Mientras no sea menor de edad, o menor que el que tiene 18, no le va el problema. Pues yo tampoco, pero por lo visto la quieren controlar. Entonces, ¿qué das de cuenta? Le dijeron, no estamos de acuerdo, no, 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 no. No, entonces, acuérdense, volvemos a esta frase emblemática ya de este programa. Sí. Lo prohibido es lo más sabroso. Sabroso. Y entonces, al parecer, cuando fueron a Las Vegas, Ángel Aguilar se saltó la barra como Tatiana y anduvo ahí con Guzzi, quién sabe qué, con Guzzi Lau, Guzzi Lau, con el Guzzi. Pues ando. Y entonces, la relación continúa. Se dan cuenta en febrero los papás y dicen, oh my God, esto no ha terminado. Entonces, ahí, como que de manera más oficial ya, o sea, como el que le dijeron, ok, no estoy de acuerdo, o sea, Pepe no está de acuerdo con la relación, pero pues ni modo. Entonces, a partir de febrero empezaron a andar ya más oficial. Pues entre menos esté de acuerdo, más se va a encaprichar la Ángela. Exactamente, exactamente. Eso pasa, eso pasa. Y es que supuestamente no les gusta que porque Guzzi es más este, más experimentado, deja tú la edad. Ajá. O sea, que ya está muy vivido. Eso es lo que le reclaman los papás. Pues, ¿qué quieren que haga? Pues, si es la edad que tiene y es lo que ha vivido, pues ya ha vivido, ¿no? Que tiene cuarenta años, dice Jess. ¿Cuántos? Cuarenta. No, treinta y tres. Ah, bueno, de todos nos le lleva un buen. Como trece. Como trece, pero pues, los dos son mayores de edad. Exactamente. Entonces. Idalia Guerrero, me encanta su programa. Muchas gracias, Idalia. ¿Desde dónde nos ves? Pues, yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar. Eh, qué risa, ¿cómo le cambian el nombre al tal Guzzi? Lau, dice Carlos. Es que no lo conocemos. Realmente, yo no sé hasta qué punto también quiere fama, ¿eh? Esto de que lo subí a la lista de mejores amigos, pero de ahí me robaron la foto. No sé, Rick, parece falso. Pues que también puede estar, este, también se hacen esas estrategias de publicidad para, obviamente con Ángela sabiendo, pues, no lo puedo decir yo, pero lo dijo él. Y entonces hay que quede en el misterio, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, así está el chisme con Ángela Aguilar y el que sería su amor oculto.